El campo de ti me la pitaron también hace dos años, pero con cinco euros. ¿Otro abrazo? No, ahí fue ya. La gente está poniendo... ¿Un abrazo no? Ahí fue ya, entré en el control y digo, pa' una chachiche y un Coca-Cola. Claro, con la crisis está poniendo muy nerviosa la gente. No había crisis. Cuando me la quitaron fue en el 2004, me lo tengo apuntado. No hubo crisis. Si te lo encontraras delante tuya, ¿qué le dirías, risita? Has comido por mí, sinvergüenza, cabrón. Entra en un banco, me barro a mí.